A lo largo de la historia de la iglesia siempre se ha insistido en la necesidad de disipular. Y muchas veces el disipulado se ha mal entendido porque hemos creído que disipular básicamente consiste en enseñar un cuerpo de doctrinas y otras veces en enseñar la aplicación de esas doctrinas, cuando en realidad disipular a una persona es mucho más que eso y es un proceso a lo largo de toda la vida, pero por otro lado también nosotros hemos entendido mal el disipulado porque creemos que el disipulado cuando se lleva a cabo de manera formal por un periodo de tiempo es cuando verdaderamente la persona ha quedado disipulada. Disipular a alguien es ayudar a esa persona que se conforme al carácter de Cristo. De manera que cuando nosotros predicamos estamos disipulando. Cuando nosotros enseñamos en una escuela dominical estamos disipulando. Cuando nosotros nos reunimos uno a uno con alguien estamos disipulando. Cuando nosotros nos reunimos en un cuarto de consejería a guiar a esa persona a través de un problema estamos disipulando. El disipulado es cada cosa que un disipulador hace de manera intencional por uno o por muchos con la idea también intencional de ir formando el carácter de Cristo en ellos. De esa forma entonces el apóstol Pablo cuando escribía a los tesalonicenses en su primera carta en 2.8 le escribe y les dice como nosotros dice Pablo nos hemos complacido en impartiros no solamente el evangelio de Dios sino también nuestras propias vidas porque llegasteis a sernos muy amados. Ahí hay tres principios. Número uno Pablo compartió el evangelio. Eso es algo que tenemos que compartir. Pablo compartió su propia vida y número tres estas personas no fueron un proyecto. Estas personas fueron ovejas muy amadas de tal forma que implica no solamente dar de lo que tu mente sabe sino dar de tu corazón de tu propia vida de la manera como Cristo lo hizo. Él no solamente le enseñó el evangelio, no solamente vivió el evangelio, eventualmente fue y entregó su vida por ellos. Gracias por ver el video.